¡Hola, fantásticos! ¿Has pensado nunca de tener el universo a tus pies? Pues se puede hacer con estos zapatos cósmicos. Vamos a ver los materiales. Necesitarás un par de zapatos negros como estos y lo puedes encontrar muy baratos en cualquier lugar. Necesitarás pinturas para pintar tejidos, un plato, una esponja, cinta de papel y papel de periódico. Y vamos a ver cómo se hace. Primero tienes que quitarle los cordones. Luego tienes que cubrir el borde de la planta con cinta, en esta manera. Y ahora ponle adentro papel de periódico. Y en esta manera tus zapatos están listos para volverse en zapatos cósmicos. Ahora tienes que rociar un poco de agua sobre tus zapatos para que la pintura salga mejor. Ahora coge tus pinturas para tejidos y prepara los colores necesarios, que serán azules y morados. Coge un trozo de esponja y empieza con los colores más oscuros, aplicándolos con toques. Y si quieres que al final tus zapatos se queden bastante iguales, te aconsejo pintarlos juntos. En esta manera. Por encima de los colores morados, te aconsejo ponerle un color rosa, como esto. y mezclarlo bien con la ayuda de la esponja, en esta manera. Y cuando le has puesto todos los colores más oscuros, le vas poniendo los colores más claros. Yo te aconsejo tomarte tu tiempo para hacer esta operación y no tener prisa, porque quieres que los colores se mezclen bien entre ellos. Y a este punto le puedes añadir el blanco, que es el color más claro, entonces tiene que ser puesto por encima de todos los otros. Y chicos, no se olviden pintar también la parte de atrás de los zapatos. Lo que quieres obtener es una mezcla de colores para un efecto espaciosideral, y no simplemente manchas de colores. Entonces, mezclalos bien. Y ahora, la parte más divertida, vamos a pintar las estrellas. Y para hacerlo necesitarás un pincelito muy puntiagudo y pintura blanca, blanco puro. Y para pintar las estrellas intenta no pintar todos los puntitos blancos a la misma distancia, no sean todos regulares como lunares, sino píntalos de una manera casual. Píntale muchas estrellas sobre tus zapatos para que sean zapatos galácticos cósmicos universales. Ahora, pinta el otro. Y como puedes ver, yo no lo he pintado totalmente iguales, pero un poco diferentes, como si fueran dos partes de la misma galaxia. Cuando la pintura se haya secado, quítale el papel y la cinta. Y ya está. Ahora le puedes poner los cordones otra vez, hacerle un buen nudo, y... ¡Listos! Ya tienes tus zapatos galácticos. ¿Qué te parecen? A mí me encantan, de verdad me encantan. Déjamelo saber con comentarios y nosotros nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao! Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos. Y cliquea aquí abajo para ver otros vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!